Soy el nuevo desterrado, pero no fue por el gobierno, fue tu corazón malvado que de ti me deportó. De tu querer soy desterrado, lejos de ti voy deportado, llevo el pecho destrozado y una amarga decepción. Desterrado yo me voy, pero a ti te ha de pesar, lo que has hecho con mi amor muy caro hace pagar. Si mi delito fue quererte, y mi castigo ya no verte, mala ya mi negra suerte, que al sufrir me condenó. Pero aunque viva desterrado, y aunque reniegues del pasado, el camino habrás borrado, pero la carencia no. Desterrado yo me voy, pero a ti te ha de pesar, lo que has hecho con mi amor muy caro hace pagar. Aquel amor que te tenía, en una rapa se dormía, pero el ventarrón de un día, dirá más mi amor, mejor. Si te apagas linda lamparita, más ten en cuenta que en la vida, nadie ha de verte prendida, mientras no te encienda yo. Desterrado yo me voy, pero a ti te ha de pesar, lo que has hecho con mi amor muy caro hace pagar. Desterrado yo me voy, pero a ti te ha de pesar, lo que has hecho con mi amor muy caro hace pagar. ¡Gracias!